¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este nuevo video en Sin Corbato, un bombazo y bombazo con mentira de paso. Guillermo Lazo había dicho días pasados, para ser específico, el 21 de diciembre, vamos con datos y con fechas. El 21 de diciembre dijo que él ya tenía detectado ya su sexto sentido, su olfato, su sentido arácnido, ya le había indicado cuáles son los narcocandidatos, que quiénes están, en qué provincia, en qué partidos. Un entrevistador español le dijo, señor Guillermo Lazo, si usted tiene ya los nombres, publíquelo, ya se reía y todo hecho el coqueto. Sin embargo, hoy sale una noticia en donde se confirma su contradicción y él dice que no tiene ni un pelo de un supuesto, ni una mísera prueba sobre nadie, señoras y señores. Quedó como bocón, como charlatán, como mentiroso a nivel internacional y mundial. El presidente Guillermo Lazo, vergüenza para el Ecuador, e iniciamos de esa forma este nuevo vídeo. Así que, mi querido amigo, si no lo has hecho, te invito a que en este momento le pongas like al vídeo, el botoncito con el pulgar arriba, suscríbete al canal por Navidad, por fin de año que se acaba, pero igual hay noticias fuertes y empezamos rápidamente con toda la información. Contradicción del gobierno sobre supuesto financiamiento del narcotráfico en candidatos. Dice por acá, en las vísperas del inicio oficial de la campaña para las elecciones seccionales del dos mil veintitrés, las autoridades del gobierno se han referido sobre el supuesto financiamiento del narco en algunas candidaturas. Así dicen, ¿no? Bueno, ocurre en tantos países, ocurre en las series de Netflix. ¿Por qué no iba a ocurrir en Ecuador? Lastimosamente es una realidad. El presidente Guillermo Lazo afirmó en entrevista con NTN 24, el pasado 20 de diciembre 20 y 21, cuando se hicieron virales, que existen candidatos que estarían vinculados al narco. ¿Qué pruebas tiene usted? Le preguntaron. El tipo en su momento dice las vamos a presentar, en su momento, la típica excusa del que no tiene absolutamente nada, lastimosamente. Porque son hechos que se han encontrado a través de acciones de inteligencia, dice él. Bueno, pero no quiero contarles. Yo quiero que lo vean para que la gente se dé cuenta que no es mentira, que es una entrevista real y esto fue lo que y lo que tiene usted son audios, fotografías, seguimientos. Todas las pruebas que las fuerzas del orden tienen para demostrar que esos hechos son ciertos. Todas las pruebas que necesita la fuerza del orden para demostrar que estos son ciertos, todos estos hechos son ciertos. Y ojo, que no son unipartidistas los candidatos vinculados al narcotráfico, son multipartidistas. ¿Hay candidatos asambleístas o hay asambleístas que forman parte de esas pruebas que ustedes van a presentar? Hay asambleístas que son parte de esas pruebas y también hay declaraciones voluntarias de algún asambleísta al menos que se declara vinculado a una de las de los grupos delincuenciales organizados que generan terror en cárceles y en las calles en Ecuador. Que tenemos pruebas por presentar, perdón, que tenemos testimonios de alguien que voluntariamente ha dicho si estoy involucrado en esto, qué sé yo. Y que todo eso forma parte de pruebas que tiene el gobierno nacional. Pero ahora qué pasó? Dice no se refirió a ninguna prueba. Tampoco dijo si eran fotos, si eran audios. Bueno, si es un testimonio, sabrá Dios si es en audio, en video, qué sé yo, un chismecito que le contaron ron ron en la oreja. Son pruebas que las fuerzas del orden tienen. Sus declaraciones se deben a que el ministro del interior, Juan Zapata, el 7 de diciembre en entrevista con Ecoavisa dijo que tenía pruebas contundentes que vincularían a varios candidatos sin dar nombres, como siempre, o mencionar alguna organización política. Sin embargo, Juan Zapata se contradice 20 días después. Vamos a mostrar una página de un periódico que cambia totalmente esta historia. Ojito, sigamos. La hora. El ministro detalló que aún no hay información sobre precandidatos vinculados directamente al narco porque pues nadie sabe, no. Existen alertas, sí, pero pruebas es lo que todo el mundo necesita para corroborar algo. Eso es lo que no hay. Junto con el comandante de la policía Fauto Salinas, Zapata señaló que tienen informes, pero aún nada consolidado. Una vez que lo tengan, dijeron, lo van a presentar a la fiscalía. Y así nos tienen bobeando. Aquí las entrevistas un 20, 21 de diciembre y lo que les venía diciendo. Aquí está, la hora. El día de hoy, justamente, ¿no? 28, 27, 28 de diciembre del 2022. 20, 22, acaba el año con más mentiras, como siempre, ¿no? Oiga, hay que quemarlo el monigote de Guillermo Lazo a ver si lo mentiroso se le va. La policía dice que detectó mafias que intentan financiar varias campañas políticas, pero en ese apartado, en la partecita de abajo, dice lo siguiente. Según Salinas y el ministro del Interior, Juan Zapata, los grupos de inteligencia de la policía tienen varios informes al respecto, por lo que una vez consolidada la información irán a la fiscalía. No hay nada, absolutamente nada. Zapata detalló que aún no hay información sobre precandidatos vinculados directamente al narco, pero existen alertas que de estos grupos criminales se acercan para volverse subfinancistas. Salinas señaló que la gente ligada a la minería ilegal estaría buscando financiar candidatos, alcaldes de ciudades donde existen estos lugares mineros. Sin embargo, no dio más detalle. No hay absolutamente nada. Y con este tipo de mentiras, ojo, el tipo se quiere lanzar a la presidencia, ¿no? Porque por ahí le dicen, Carlos Vera, que Guillermo Lazo, con su liderazgo en el tema de la seguridad y tantas cosas más, es el candidato perfecto para lanzarse a la presidencia. Otra vez. Y volver a Carondelet con consulta popular aprobada y con reelección bajo el brazo. Esto no es con el pan bajo el brazo, esto es con reelección bajo el brazo, señoras y señores. Así lo decía en Estados Unidos. La constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025 y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir en materia económica con políticas virtuosas. En materia económica, más transas, más acuerdos con el FMI que para este 2023 solamente le tocan la puerta a las manifestaciones porque quieren eliminar subsidios. Ojito con eso. Así que si Guillermo Lazo se lanza a la reelección, es más de lo mismo. Moreno, Lazo y otra vez Lazo sería, Dios mío, el capítulo número 3 de esta serie interminable. Aquí era el Ecuador en materia política con más democracia y en materia social. Con más democracia. O sea, metía de mano de la justicia a la asamblea, al consejo de participación, a los juzgados, a quien sea, no importa. Que la justicia se meta donde no le incumbe, pues sí, con Guillermo Lazo y su concepto de democracia, sí, sí se podrá meter la justicia como lo viene haciendo. Lindo concepto de democracia. Ojito con eso. Con aún mayor inversión social. Solo para concluir en este dato. Inversión social se atreve a decir, oiga, pagarle los sueldos a los servidores públicos no es inversión social como usted también no entiende, no sabe, desconoce, se inventa cosas, ¿no? El día de mañana te voy a decir, sí, nosotros erradicamos la dictadura del 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 papa Rafael Correa que en la dictadura romana pudo conquistar a todo el mundo y mediante ayuda de la guerra de las galaxias pudimos combatir los grupos que están financiando en en Marte. O sea, es un tipo que se des... las neuronas se le desconectan. Las neuronas le hacen corto y comienzan a tostarse unas a otras. Locura total, aquí se llama. El Lorenzo Ponce le está esperando con un cupo con todos los gastos pagados. Unas vacaciones todas pagadas en el Lorenzo Ponce. Para la gente que no sea de Ecuador, Lorenzo Ponce, el hospital psiquiátrico, que estamos mal de la cabeza escuchando todo esto, ¿ah? Nuestro gobierno este año va a invertir la mitad de su presupuesto en programas sociales. La constitución. La mitad de su presupuesto en programas sociales. Vamos a ver del dicho al hecho. Y no es que quede solamente en un refrán, como lo que pasó el otro día. Los Guillermo Lanzo diciendo, usted dice que ha prometido tantísimos millones para obras de Manaví, lo cual es mentira. Se conoce que gran parte, que gran parte del presupuesto del Estado es justamente para pagar ese gasto corriente, no gasto social. Gasto corriente, que significa pago a servidores públicos. O sea, no es burocracia para la gente por ahí que lo entienda mal. No, es pagar al maestros que educan, para pagar a doctores que sanan, para pagar a policías que cuidan y tantas cosas más. O militares para proteger el territorio ecuatoriano, que se podría llamar así. Señoras y señores, con todo lo que viste, déjame en los comentarios tu opinión. Aparece en pantalla ahí para que te puedas suscribir. Así que dale, si no lo has hecho, dale like. Suscríbete al canal y activa esa campanita de notificaciones para que te lleguen toda la información. Y ya que estás por ahí, compártelo en WhatsApp, compártelo en Facebook, compártelo por todos lados. Y señoras y señores, aquí les dejo dos videos. Para que te sigan informando, revisa el que tú quieras y nos vemos en un próximo video aquí en Sin Corbat. Un abrazo.